¿Qué tal amigos como están? El día de hoy les traigo el capítulo 5 de Bucky vs Kingan, así que sin más que decir comencemos con el vídeo. Ambos equipos ya estaban formados, los 26 participantes ya estaban listos para la competición, la cual se llevará a cabo en las instalaciones de la asociación Kingan. Antes de comenzar se leerán las reglas para las peleas, no está permitido el uso de armas, pueden utilizar cualquier arte marcial y no existen reglas de combate, si uno de los participantes llegará a matar al otro la victoria se le otorgará al asesino, y cada equipo elegirá a un luchador y el otro equipo tiene que enviar a otro en respuesta y así sucesivamente. Ya con las reglas establecidas los combates pueden comenzar, y el primero que puede elegir a su participante es el equipo de la asociación Tokugawa, todos en la asociación Tokugawa estaban discutiendo acerca de a quién enviar, algunos proponían a Oliva o a Bucky ya que eran los más fuertes y tenían que dar un golpe de autoridad ganando el primer combate. Sin embargo sin que nadie dijera nada un hombre se levantó y caminó lentamente hacia la arena, el equipo Tokugawa todavía seguía discutiendo sobre a quién elegir, y cuando voltearon a ver el escenario, el yakuza más fuerte de Japón se encontraba ahí, Kaoru Hanayama sería el primer representante de la asociación Tokugawa. La asociación Kengan lo vio y con solo verlo se dieron cuenta de lo fuerte que era, algunos incluso mencionaron que era el luchador con más fuerza bruta de la asociación Tokugawa, por lo que rápidamente pensaron en que Takeshi o Julius eran las mejores opciones para enfrentarlo, sin embargo Roland Donaire les dijo que ninguno de ellos lo haría, ya que era su igual, el otro rey del purgatorio quien se encargaría, Arashiyama Jurota estaba en el ring. Y así es como el primer encuentro estaba listo para comenzar, el yakuza más fuerte de Japón, Kaoru Hanayama y el rey gentil Arashiyama Jurota serían los participantes del primer encuentro de la gran competencia. 1, 2, 3, que comience la pelea. Y este fue el capítulo 5 de Bucky vs Kengan la gran competencia, Kaoru Hanayama vs Arashiyama Jurota será el primer vuelo de esta competición, por lo que ahora dime, crees que Hanayama sea el ganador o acaso será el rey gentil quien gane, deja tu respuesta en los comentarios. Gracias por ver, si te ha gustado no olvides suscribirte y compartir, y sin más que decir nos vemos en un próximo video.